La acuicultura es la ciencia que se basa en la salud, la alimentación y el bienestar animal de peces y otros organismos acuáticos. Hoy, en San Pedro del Pinatar, visitamos la Estación de Acuicultura de la Región de Murcia, un auténtico spa para nuestros branqueados amigos. La geografía murciana, con su clima templado y acceso al mar mediterráneo, es ideal para estas granjas acuícolas, donde, alejados de los depredadores, nuestros acuáticos amigos y su entorno son cuidados y estudiados hasta el más mínimo detalle. El proceso comienza con la captación de agua de mar, que una vez decantada debe adquirir los parámetros adecuados para el cultivo, en especial la temperatura, a fin de que nuestros sensibles huéspedes estén lo más a gusto posible. Y es que, a diferencia de nosotros, los animales poiquilotermos son incapaces de regular su temperatura corporal. La gran ventaja de estos circuitos cerrados es que permiten fijar todas las variables, salinidad, temperatura, disponibilidad de alimento, calidad del agua, salvo una, que pasa a ser objeto de análisis científico, algo que en mar abierto, resultaría imposible. En estas instalaciones, el agua es de calidad más aún que el agua de manantial embotellada. Y es que no hay que olvidar que es el medio en el que los peces van a nacer, alimentarse, crecer, respirar y eliminar sus residuos, todo en el mismo líquido elemento. Pero, ¿cómo mantienen todo limpio? Bueno, usan filtros de todo tipo, filtros químicos y físicos, como arenas o esponjas que bloquean o absorben las impurezas, luz ultravioleta, para eliminar microorganismos patógenos, o filtros de floculación que separan las proteínas en suspensión provenientes de la alimentación o de la propia digestión de los peces. De hecho, la gestión de las heces es crucial. Ya los propios piensos se diseñan como los piensos para perros, para que sean fáciles de recoger. Pero además, se utilizan filtros biológicos, para la eliminación de toxinas y muy especialmente del exceso de nitrógeno. Así como los humanos eliminamos su exceso como urea, los peces lo hacen como amoníaco, pero aquí unas agradecidas y laboriosas bacterias convierten este compuesto en nitritos y nitratos, más inofensivos y de infinito mejor olor. Gracias nitrosomonas y nitrobacter. El control de la alimentación, lo que come, asimila y expulsa el pez, es una información vital de su cultivo. La comida es uno de los gastos más grandes de esta fiesta acuática, suponiendo más del 50% de los costes. Como los mejores chefs, nuestros científicos experimentan con nuevos ingredientes, extractos y subproductos de alimentos ricos en componentes bioactivos, compuestos naturales y antioxidantes. Toda esta investigación aplicada, en cuanto a producción, selección genética, control sanitario, sostenibilidad o introducción de nuevas especies, es llevada a cabo por profesionales siempre un paso por delante de las necesidades de la industria, anticipándose a lo que las empresas requieren. La acuicultura es una actividad en crecimiento que contribuye significativamente a nuestra economía, posicionando a Murcia como un área de referencia tanto en España como en Europa, además de constituir una importante fuente de conocimiento para el aprovechamiento y la protección de nuestros ecosistemas acuáticos.